¡Oh, no! ¡Mi muñeca! ¡Necesito una muñeca nueva! ¡Luevas muñecas! ¡Yo quiero este! ¡Mieco! ¡Mиеpe 3! ¡Excelente! ¡Ah! ¡Wow! ¡ WHY? ¡Ola! ¡Ola! ¡Va vá 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 vá! ¡Eh! ¡Mi bebé! ¡Ay! ¡Baba! ¡Baba! ¡Bailar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Para! 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 ¡Gan llega! ¡Estoy cansando! ¡Cansando! ¡Balpideza la gente! ¡Ahora! ¡A la tienda! ¡Oh! ¡Hola! ¡No quiero esta muñeca! ¡No me gustó! ¡Puedo cambiar por esta! ¡Guau! ¡Ela es muy hermosa! ¡Costaré este! ¡Mi muñeca! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola muñeca! ¡Eh! ¡Salud mismo! ¡Eva! ¡Um! ¡Uh-hah! ¡Ah! ¡ ur~~! ¡Solestoute mi no shoe! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eah! ¿Qué se pasó ahora? ¿Qué? ¿Necesitas dormir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me estás copiando? ¿Por qué estás me copiando? ¡Detente ahora! ¡Detente ahora! ¡Para de hablar! ¡Para de hablar! ¡Para de hablar! ¡Ah! 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 ¡Vuelve a la casa ahora! ¡A la tienda! ¡Toma tu muñeco otra vez! ¡Ella no para de llorar! ¡Ella está llorando todo el tiempo! ¡Bien! ¡Tu nuevo juguete! ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Barrum! ¡Adios! ¡Adiós! 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 ¡AI! Может te enganchar! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! que soy hermosa. No, yo soy. No, yo. Todos vengan aquí. Cuando pinceste la cara, y acepte más bela. Os orígenes belas. Ven aquí, ven aquí. Uau, que hermoso. El irre este. Ok. Ah, sí, sí. ¡Muy lindo! ¿Estás listo? ¿Qué hiciste? ¡Es horrible! ¿Qué se pasó? ¡Mira esto! ¡Mi turno! ¡Mi! ¿Puedo hacer esto? Ok. ¡Séptate aquí! ¡Séptate aquí! Esto y esto. ¡Ahí! ¿Estás listo? ¡Ahí está listo! ¿Qué es esto? ¡Es horrible! ¡Ahí está! ¡Eso no me has de poder! ¡Ahí está listo! 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 ¡Está listo! ¡Wow! ¡Muy hermoso! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Ahora soy más hermosa! ¡Mi turno! ¡Creo que es este! ¡Es fácil! ¡Escemos la Semana diario! ¡Concurso de belleza! ¡Concurso de belleza! ¡Yo! ¡Yo! ¡Participaré! ¡Y yo! ¡No! ¡Yo participaré! ¡Yo participaré! ¡Yo! ¡Yo participaré! ¡Voy! 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 ¡Cedula más bella! ¡No, yo soy más bella! ¡Cedula más bella! ¡Yo! ¡Yo soy! ¡Yo también participaré! ¡Voy a aplicar solo un poco de maquillaje! ¡Chicas! ¡Viva la que venga! ¡Yo quiero esto! ¡Las chicas guapas están invitadas! ¡Ah! ¡Compétidor número uno! ¡Compétidor número dos! ¡E competidor número tres! ¡El ganador es el tres! ¡Beneza natural! ¡Oy es un día de juego! ¡Día de juego! ¡Día de juego! Hola! Estoy emocionada para nuestro día! Adiós! ¡Yay! ¿Y en este? ¿Y este también? ¿Y este? Muy bien! ¿Estás listo? ¡Yay! ¡Vamos aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Es sabroso? ¡No, no, papi! ¡Es para mis amigos! ¡Vámonos! 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 ¡Ey! ¡Espera! ¡Espera por mí! ¡Oh, meninas! ¡Genial! ¡Necesito ir con ellos! ¡Uhú! 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 ¡Space! ¡Bene juega! ¡Space! ¡Só un segundo! ¡Estoy arreglando este desastre! ¡Espera ahí! ¡Yay! ¡Estoy en el camino! ¡Estoy aquí! ¡Espera! ¡Donde están mis invitados? ¡Estoy aburrido! ¡Vamos a la carra de Erén! ¡É! ¡Vamonos! ¡Yay! ¡Ah! Oh, no! ¡No se están compartiendo de nuevo! ¡Bien! ¡Vamos salir de aquí! ¡Se optaron de arreglarlo de nuevo! Stacy, ven a jugar con nosotros Stacy, ven aquí Stacy, ven aquí Stacy, ven a un segundo Sienta aquí Mira, iguana ¿Qué? Peruínas Estoy toda sucia Arte y mira No tienes tenedores? Lo que sea Aquí, estoy lista, chicos Hola Stacy, hola Estoy cansada de limpiar tu desordem Es hora de ir para casa La puerta Muy bien, adiós Adiós Es tu turno Au Yeah Muy divertido Papá, eres mi mejor amigo Amo tus padres Amo tus padres